Como dice Tommy Torres, yo y tú, tú y yo. Como quiera que pongas al derecho al revés o viceversa, somos solo tú y yo. Eres el motor que me impulsa a seguir nuestra jornada. Quiero agradecerte porque nunca dejarme solo a mí, a mi suerte. Por estar en las buenas y en las malas. Por amarme como tal y como soy. Con mis virtudes y defectos. Hoy, ante Dios y ante todos nuestros amigos y familiares que están aquí. Desde que el mundo se entere que te tomo como mi amada esposa para amarte, cuidarte y respetarte por siempre. Por amarte, cuidarte y compromiso. Además de un amor puro. Un 2% Amada a mí. Eso merece un aplauso. Chelsea, quiero decirte que harás lo más importante para mí. Te prometo hacerte el hombre más feliz con mis hijos. Siempre seré tu torre fuerte para tus momentos de debilidad. Eres ese amigo que todo el mundo quisiera tener y soy tan dichosa de tenerlo junto a mí. Gracias por ser el mejor papá del mundo. Hoy se le añade una etapa nueva a lo que hemos subido. Y es ese pacto con Dios que sé que nos seguirá llevando por el camino correcto. Caminaré contigo en las buenas y en las malas y nunca te dejaré. Te amo. Jessica, con este anillo te desposo y prometo serte fiel y vivir solo para ti. Te amo con todo mi corazón. Por eso te desposo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeffrey, con este anillo te entrego mi corazón y públicamente testifico conservarme para ti y serte fiel. Te amo con este anillo del Esposo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por cuanto a ustedes, Jeffrey, Vázquez y Jessica Ortiz, han consentido ingresar en el Santo Estado del Matrimonio y en efecto hoy declaran públicamente su contrato matrimonial y su pacto espiritual. Ante Dios, estos testigos y las autoridades civiles. Yo, el Pastor Gilberto Medina, con la autoridad del Evangelio con el cual fui constituido su ministro y la autoridad que me confiere el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Estado de Linón, con gozo, públicamente, les declaro esposo y esposa hasta que la muerte los separe. Con un beso, se dan su unión. Gracias. Pueden mirar a la congregación. Les presento a la familia Vázquez Ortiz. Nueva familia y matrimonio. Fuerte el aplauso para ellos que tantos amados oficialmente son marido y mamá. Tú y yo, yo, tú, qué hermoso. Tú y yo, tú al revés, es la locución. De cualquier manera que lo pongas, yo seré tu novio y tú mi novia. ¡Gracias por ver el video! Don't worry about the future Baby, don't bring up the past So just live in the moment and enjoy it all I'm right here, baby, if you want to call Catch me and hold me and don't let me fall Let yourself be free and break down the walls Take me home tonight I just wanna show you the true light Light me up and make me feel alright Cause baby, we are always shining bright I don't know if I can tell you the true light I don't know if I can tell you the true light I don't know if I can tell you the true light I don't know if I can tell you the true light